Buenas noches. Quiero testificar para engrandecer el nombre de nuestro Padre Celestial. Amén. Cuando yo llegué aquí hace casi año y medio, yo llegué bien, bien, bien mal. Tenía muchos, muchos problemas. Me trajo una amiga y no me dijo nada, nada más que a una iglesia, ¿qué te va a gustar? Yo llegué a Miami Beach con mi amiga y ese primer día yo fui a la profecía y no sabía, yo no sabía nada de la iglesia, yo no conocía a nadie. Y cuando me dieron profecía, no podía parar de llorar porque todo lo que me dijeron era verdad. Había perdido un trabajo que nosotros pensamos que es nuestra vida. Y Dios me dijo que él iba a limpiar mi nombre, que iba a limpiarlo de una manera maravillosa maravillosa y que durante, y estuve sin trabajo casi siete meses, en esos siete meses no me faltó nada. No dejé de comer un solo día en mi familia. Dios me cambió, me quitó velos. Personas que yo pensaba que eran mis amistades, no lo eran. Personas que yo pensé que me respaldaban, no me respaldaron. A los, más o menos como a los seis meses, cuando no había trabajado en seis meses, me llamaron. Yo había aplicado para el mismo trabajo que me habían sacado. Me llamaron para una entrevista. Me preguntaron que por qué fue que me habían despedido. Cuando me despedí, le dije las razones. La entrevista fue como una conversación suave. Y el señor puso unos ayudadores grandísimos porque es la primera vez en la historia de donde yo trabajo que me volvieron a poner en mi misma posición y con un aumento de sueldo. Quiero testificar eso para engañar. Bendito sea el nombre del señor.